Este fin de semana hacemos la 17ª edición de la feria, en ocasión de Día del Niño y Noche de la Nostalgia. ¿Qué van a encontrar por ahí? Van a estar participando más de 20 emprendimientos por día, que cambian, es decir, el sábado y el domingo participan diferentes. Mucho para niños, para la nostalgia, accesorios, carteras, y muchos juegos infantiles también sin costo. Nos pasó la feria pasada que incorporamos el hula-hula y el futbolito, y las abuelas contándole a los niños qué era el hula-hula. Así que para esta edición también recurrimos a juegos de antes, el elástico, el embolsado, la papa caliente, con premios y juegos. ¿Todos emprendedores de Tacuarembó? Todos emprendedores de Tacuarembó, de la ciudad y del interior. Bien, vamos a repasar el horario. El horario de 15 y 30 a 20 y 30 horas, la dirección es Herrera 171, esquina Rivera, bien cerquita de la Plaza 19, la entrada es libre y gratuita. Muy bien, así que un lindo paseo para el fin de semana y además ya para comprar un regalo para el Día del Niño. Exactamente, los esperamos a todos y también contarles que va a estar la gente de Mucho Bicho con mascotas para adoptar ese día. Ahí está, así para comprar y entretenimiento. Sí, gracias.